Quise amar y soñar En la mañana de mi fantasía Un sentimiento lleno de alegría Hecho a volar perdiéndose en las nubes Para llegar donde yo nunca estuve Y vivir Y sentir Lo que hace tiempo estaba aprisionado Se liberó sintiéndote a mi lado Tu pelo suelto lleno de frescura Me codijo con sueños y ternura Amor Siento así Todo el amor que va cantando en tu reír Amor Siento así El mismo sueño de tu sueño de vivir Sobre la línea de cerro cortada La media de cerro cortada La media de cerro cortada Tomás En la media de cerro cortada Eres